Para luchar contra el feminicidio, para evitar que se den más muertes, muchas veces en manos de la pareja, de la expareja o de alguien cercano dentro de la casa o fuera de ella, porque fue su pareja. Uno de los elementos que se busca desde el Estado es el uso de la tobillera electrónica. ¿Cómo se va a utilizar? ¿Desde cuándo? Para eso hemos invitado a Óscar Pereira, viceministro de Seguridad Interna del Ministerio del Interior en Estudios de América y A24. Viceministro, gracias por acompañarnos. Buenas tardes a ustedes, buenas tardes para toda la amable audiencia. Gracias por el espacio. Viceministro, a veces uno desde la corazonada y la impotencia, por ahí dice cosas que van contra la ley, cuando ve lamentablemente un caso de feminicidio. Pero la ley establece claramente que se tiene que seguir un proceso, una condena y lo máximo por ahí que vemos es hasta 40 años con eso de la medida que se le agrega. Así mismo, sí. Ahora, para frenar la muerte de una mujer de un crimen ya básicamente, se busca utilizar la tobillera electrónica. ¿Cómo pretende el Ministerio del Interior, viceministro, darle uso? Todo esto es ya una campaña de promesa del gobierno, ¿verdad? Antes de asumir, ¿verdad? Primero que nada es un flagelo, es un daño tremendo la tragedia que conlleva, o sea, un feminicidio. Está enmarcado dentro de un plan que en este momento está encabezando el Ministerio del Interior, le llamamos la campaña de Hay excusas que matan. Esa es la parte administrativa o digamos la parte preventiva. Es una campaña de concienciación y de prevención en base a estudios que se llevó a cabo de casos nacionales, ¿verdad? Se estudiaron casi 300 casos que terminó en tragedia, ¿verdad? Profesionales estudiaron en base a ese estudio científico, se lanzó la campaña de prevención que es Hay excusas que matan, ¿verdad? Ese está ya en marcha esta campaña y conlleva a esa campaña el tema del uso de las tubilleras, ¿verdad? La ley de tubilleras fue firmada ya creo que seis años atrás, ¿verdad? Pero quedó, digamos, sin ser encaminada en su momento. Acá el Ministerio del Interior, el doctor Riera, ¿verdad? Se comprometió en darle curso, se reglamentó esa ley, ya tiene un decreto reglamentario y en base a eso en este mes estaríamos haciendo los primeros pasos administrativos que sería el llamado a licitación para asignar, o sea, determinar qué empresa se va a encargar de la provisión de esto, del servicio de las tubilleras. Mira, viceministro, perdón que te interrumpa, pero ¿es diciembre el mes en el que ya se puede confirmar que se dará uso? Administrativamente creo que llegamos al plazo de diciembre, incluso podemos hacer más ágiles. ¿Cuántas? ¿Cuántas tubilleras? Es un plan piloto, vamos a lanzar primeramente 100 unidades de 20 por mes, es un plan piloto. En esta primera fase vamos a abocarnos a usar las tubilleras por orden judicial en casos de violencia familiar, denuncias de violencia contra la mujer, pero una vez que esté bien implementado, las tubilleras van a ser usadas para cualquier modalidad de delito, para un control efectivo de restricción de movimiento de personas. Suponiendo, viceministro, que sigamos el patrón de lo que ustedes establecieron para concretar el uso de las tubilleras, suponiendo que lleguemos a diciembre, ¿en diciembre tendríamos 100 o tendríamos 20? 20 por mes vamos a estar implementando, pero todos son por orden judicial, no es una decisión del ministerio, sino que en base a una orden judicial vamos a estar implementando esas unidades de tubilleras. Viceministro, ¿y quién se hace cargo del gasto de la tubillera? ¿Él que es procesado, condenado por orden judicial o es el Estado paraguayo? En este plan piloto absorbe el Estado paraguayo. Como le digo, son 100 unidades que vamos a tener que ir evaluando, no conlleva solamente la colocación, hay que ver el sistema de monitoreo, el control electrónico, la respuesta, o sea, las unidades que van a intervenir cuando se quebrantan estas medidas restrictivas electrónicas, ¿verdad? O sea, todo un proceso de no solamente colocar una tubillera, sino que conlleva un trabajo bastante importante. En la práctica, Viceministro, ¿cómo va a funcionar? Suponiendo, está la mujer que en su momento denunció que puede ser víctima de feminicidio, que le está persiguiendo su pareja, su expareja, y tiene ya, digamos, por orden judicial, la tubillera. Sí. ¿El dispositivo cómo va a alertar a la Policía Nacional? Diga tanto lo simple, el dispositivo emite señales de ubicación, hay un centro de monitoreo que va a controlar que el dispositivo está en el radio de acción asignado, la víctima tiene un dispositivo o está incorporado a su teléfono el control de ese movimiento. Cuando la tubillera sale del radio de acción permitido, hora de desplazamiento de esa tubillera, cuando salen los límites, emite una señal la tubillera que le advierte a la persona. Se advierte en el centro de monitoreo de que va a controlar la policía y la víctima recibe una señal de que la persona salió del lugar. Para entender, entonces, ¿la víctima va a ser alertada por el sistema? Por el sistema. ¿La policía también? Sí, y la unidad también va a emitir una señal de que salió del radio. ¿En tres lugares? En tres lugares. Me encanta, porque hay que proteger a la víctima, comisario. Eso da la oportunidad que la víctima pueda desplazarse del lugar donde está y controlar que el agresor no se le acerque. Mientras tanto, la víctima podría llamar la emergencia, pero también la policía inmediatamente, antes de la señal, ya va a dar intervención. Al quebrantamiento de eso, se va a comunicar al juzgado que va a tener que tomar otras medidas. Entiendo que ahora absorbe el Estado, pero yo espero que alguna vez absorba el procesado de ese costo, comisario. Está previsto eso, está previsto eso. Para ir cerrando la entrevista, agradeciendo, viceministro, su presencia. ¿En qué consiste esta campaña? ¿Hay excusas que matan? ¿Y cómo la están poniendo en práctica ustedes? Se lanzó esta campaña en mayo pasado, se hizo un gran lanzamiento en el Banco Central. Estamos llegando a otras, a las gobernaciones, hicimos ahora hace poco en Cordillera, estamos volviendo a hacer en Central. Ayer hicimos el Banco Fomento. Entonces, sinceramente, es concienciar a la persona. Todos conocemos, quizás, casos de que el vecino, pero darle oportunidad a que no llegara a un nivel de violencia extremo, sino que ante los primeros indicios que podría darse, tipo de violencia, no como una denuncia para que tenga una consecuencia final, pero por lo menos una denuncia, una información para que profesionales se hagan cargo, o sea, que se les diga a las personas, pueden acudir a un psicólogo, puedan acudir a terapia, evitar que se escale a violencias mayores que puedan resultar trágicas, ¿verdad? Eso es concienciar a las personas a que se involucren en esto y protejan lo que es la unidad de familia, porque en un caso determinado, está la víctima, la trágica víctima que una mujer fallecida, el hombre va a la cárcel o muchas veces se suicida y quedan los niños desamparados, porque ambas familias de todos modos ya están totalmente quebradas, ambas familias, y nosotros tenemos que proteger la unidad básica que es la familia y teniendo en cuenta también un daño colateral que se dan a los niños. La última, viceministro, ¿cuándo tendríamos a los nuevos agentes de Policía Nacional para aumentar la dotación? Está previsto en diciembre que egresen, ahora se están formando alrededor de 5 mil jóvenes, se están formando en 10 centros llamados colegios oficiales filiales, ¿verdad? En diciembre está previsto el egreso de los 5 mil nuevos, que conlleva también una inversión y apoyo de Itaipú, que tenemos previsto que para diciembre egresemos 5 mil alumnos suboficiales, incorporemos a la Policía Nacional 500 patrulleras y 500 motocicletas. Bueno, ahí está el avance por lo menos que se tiene en este aspecto para que la gente también perciba mayor seguridad. Viceministro, muchísimas gracias. Estamos a la hora de diciembre, gracias por el tiempo. Al contrario, el comisario Oscar Pereira, viceministro de Seguridad Interna, que nos da a conocer algunos avances, principalmente en lo que hace al uso de las tobilleras a través del Ministerio del Interior, que es esa importante plataforma que hace a la política interna para el manejo de la Policía Nacional.